En el mundo distintos casos ponen de relieve la dramática situación que se vive en muchos puntos del globo, un ejemplo de ello es que lo sucedió en Reino Unido que provocó la indignación de muchas personas, ya que por un caso de negligencia a una pequeña perdió la vida. De acuerdo con distintos medios de comunicación, la pareja conformada por Margaret Wade, de 38 años de edad, y Marie Sweeney, de 37 años, dejaron morir de hambre a su hija de poco más de dos años, Lauren Wade. Asimismo, son acusadas de descuido al criar a sus demás hijos. Fue en marzo de 2015 cuando las mujeres llamaron a los números de emergencia ya que la bebé de dos años cinco meses estaba inconsciente, al llegar al lugar un funcionario de Reino Unido descubrió con horror que la pequeña vivía en uno de los más repugnantes ambientes que había visto. El cuarto estaba lleno de basura, ropa y platos sucios, restos de comida, moscas de todos los tamaños y además, pulgas en los muebles. Según señaló el hombre que acudió, e parecía que sólo habían alimentado a los tres niños con fideos instantáneos porque era lo único que había en las bolsas de basura. La menor presentaba un grave cuadro de desnutrición, y el personal médico refirió que estaba muy por debajo de su peso, sucia y que olía mal. Su pañal estaba empapado de desechos y tenía piojos en la cabeza, las enfermeras narraron que parecía que habían vivido chupándole la sangre por cerca de 17 meses. Lamentablemente la menor perdió la vida, pues no se pudo hacer nada para salvarla, por lo que las autoridades comenzaron el juicio en contra de las mujeres responsabilizándolas de las pésimas condiciones en que tenían a los infantes. Margaret Wade no aceptó la responsabilidad. Quien sí lo hizo fue Mary Sweeney. Sin embargo, ambas fueron condenadas por la justicia de Reino Unido a tres años por la muerte de Lauren Wade y otros tres años por la crianza, negligente de los niños. Sin duda, un terrible caso que indignó a la población inglesa. Con información de la República Perú, el comercio y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.